bueno chicos aquí escogimos a reverie cierto que sí y ahora vamos a ver qué tanta suerte tenemos con estos sobres no sé cuál elegir si el intransferible de 88 o intransferible de 89 a 91 o el de 87 que supongo que yo que es transferible vamos a coger esta el mejor cierto que sí me dan a dudek y cualquiera de estos iconos ok jugadores acá me dan a dudek y cualquiera de estos no me dan dos dudek y uno de 88 y 87 marcelano pero no vamos a coger esta opción no hay que tanta suerte tenemos vamos allá camina eso camina como allá camina inglés defensa central que sea férdida que sea férdida que sea férdida que un hijo de la grandísima amor no sirve para nada loco joder lo común que suerte la mía